Hola que tal amigos de Gluck, somos muchos los que ya estamos contando los días para que llegue la nueva producción de Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier. En esta serie seguiremos la historia de Sam Wilson y Bucky Burns, donde deben lidiar con el legado para poder llegar a ser el nuevo Capitán América. Esta propuesta ubicada en la línea temporal del MCU, después de los eventos de Avengers Endgame, y aún se desconoce si transcurre antes, después o al mismo tiempo que WandaVision. Esta serie promete más acción de lo visto en la serie de WandaVision, y Marvel Studios ha confirmado que esta serie prácticamente es la más cara que han hecho hasta la fecha, ya que no han reparado en gastos en las escenas de acción y efectos especiales. Sus protagonistas Anthony McKee y Sebastian Stan continuarán con sus roles característicos en 6 episodios de aproximadamente casi 60 minutos. The Falcon and the Winter Soldier llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo 19 de marzo, así que prácticamente estamos a una semana para preparar todo lo necesario y así poder disfrutar de esta serie. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quedarte aquí en Group MX.